¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué sé? ¿Bien, vos? ¿Qué sé? Yo te estás por dormir, ¿no? Tarde, boludo. Ah, sí, me he comido re tarde, boludo. Ah, claro. Disculpa tuya, estaba esperando. Y, pero pasa que estaba, no sabés el quilombo que estoy haciendo, boludo, queriendo entrar a GTA Online, viste, esto que, como vida real, no sé qué. Imaginate que tuve que entrar a Discord y un loco se hace, dice que, bueno, loco no se hace, digo, tiene nombre raro, boludo, me hicieron asustar. Uno se llama Quisi, pero yo le digo Kiwi, le voy a decir Kiwi, aparte. Claro, ve, Quisi me dijo, yo, viste, y el otro me olvidé del capo, no sé, viste, porque hay capos ahí, es como que entras a un barrio, no sabés, Tacheto. Eh, ¿vos sabías que Chetado en España ahí es Tuneado? ¿Cheteado? No. ¿Tuneado? Chetado. ¿Chetado y Tuneado? No, ni idea, no sabía. ¿No sabía? Yo tampoco, pero me lo dijo uno de estos streamers, DJ Marito. Estuvo con vos, me dijo una vez. No sé en dónde. Hay una cosa de ida, hay un acto de ida. Hay un acto de ida, sí, sí, sí. Ah, sí, pues fueron, fueron torneos, no recuerdo que dicen, sí, acá, y hay una banda que fueron. Claro. Como 10, 15, por eso. Sí, no sé si también estuvo este Ibai, ¿no? No. Puede ser, puede ser porque había una banda. Claro, claro. Es que hay, es que hay mucho. Y ahora, ahora, ahora me van a invitar a mí para un evento de streamer. Te estás diciendo famoso con eso, boludo. Ah. ¿Qué es eso, boludo? Ya me viste, escuchá, me dice la gran cosa, me dice, te animaré a eventos tal, a eventos tal. Y digo, pará, que yo estoy chido ahora. Escuchá, pero ¿estás conectado ahora? Sí, boludo, estoy conectado. Ah, ¿estás hablando? ¿Y a mí me escucha? Eh, sí, creo que te están escuchando. ¿Te están escuchando, gente, o no? Sí, sí, dice que te escuchan. Es que yo los leo, ¿viste? Tengo el like para el costadito y los voy viendo ahí por el costadito. El otro día estrés a ver tu rato, boludo, pero va rapidísimo. No, va rapidísimo. Y vos, vos que viste, ¿no? ¿Me dijiste? Se ve que alguien, alguien te, te, te vio y empezaron, que estabas vos, que estabas vos. Sí, yo te dije, boludo, que estabas escrito. Claro, bueno, pero yo estoy, yo, a mí, yo estoy trabajando, boludo, estoy concentrado en esta onda. Bueno, no sé, ahora estoy entrando. No, te vi cuando estabas intentando de darme una silla, parece que era. No, ah, boludo, escuchá, querés, yo sé que vos no jugás, pero, no sé, si te gusta esta silla que tengo yo, te dan en tu casa, viste, ya que estamos, que mandes todo, para ti hago. ¿Pero querés una silla que está muy buena? No sé, por ahí, si querés, te podés sentar para tomar un café o algo ahí afuera, porque, en serio, porque está, está cheta, boludo, no sabés lo que está. Es re grande, encima. Sí, y cuando la quisiste armar. No, no, ¿sabés lo que tardé? ¿La armar? 40 minutos, por ahí, 45 minutos, sí, sí, la armé yo, pero me volví loco, ¿sabés lo que pesa? No, más increíble. No te digo que yo, justo, ese día, entre a unos títulos, creo que ese día que te escribí en que vos estabas con una silla. Sí, sí, sí. Fue ese nuestro día, no recuerdo. Sí, no sé, sí, creo que ese día. No sé si estás todo el día conectado. Claro, todo el día. Y encima ahora me aparece. ¿Cómo te aparece? Ah, te hiciste, te hiciste, te hiciste tú y vos? No, le hice esa vez para escribirte. No sé, es que hice, yo entré ahí, no entendía nada y no sabía cómo me lo escribiste y bueno, llegué al final. Y ahora acaba que te conectamos, avisa. Hasta cada rato te te conectamos. No, 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 todos los días, hasta ahora, te tienes que avisar. Vale. Bueno, me estás controlando, perrito. ¿Cómo están los huachos, bien? Te vi ahí el otro día en otro, ¿no? Otro, jugando al 1, gole, que era hacer trampa, gole, a Mateo. Son malos. No sabía que se calientaba a Mateo. Sí, aparte le tiraste verde. Tenía para ganar, viste, y le tiré porque sabía, te veo la carta, entonces sabía. Sí, sí, le tiraste verde y hasta te hice una cara como diciendo, dale. Se calienta. Ah, ¿se calienta mal? Mal, la calentón, eh. Sí, 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 serio. Es verdad, eh, porque vos, no sos calentón, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es? Che, bueno, loco, ¿todo bien ahí que hace calorcito, no? ¿Sorteaste algo o no? ¿Qué? ¿Sorteaste algo o no? Sí, ahora me queda la otra mitad. ¿Ah, eso sorteaste? Sí, sorteé ahora para seguidores, viste, y suscriptores, porque hay dos. Y, y sorteé ocho, o sea, ya sorteé cuatro camisetas del City, y para suscriptores también camiseta, pantalón y botín. Ah, bien. Sí, sí, ocho cosas para cada uno. Bien. Sí. Sí, ya ganaron, bueno, ya salieron, uno de Colombia, México, Argentina, creo que ya con cuatro o cinco. Ah, de tu lado, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, yo soy internacional, pa, me escriben de Alaska, de todo lado. ¿Y Sophie está contento con vos, no? Sí, está ahí. No, no dice nada, igual estamos ahí, nos quedamos de risa, y ella viene y me ayuda, todo también. Ah, está, ¿está en la segunda? Sí, me hace la segunda. No, la verdad, bien, me banca. Me banca, me banca. Y ahora yo ya arranco, viste, ya ahora empiezo. No, 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 no. Después salen todo, viste que todo lo que hace, salen todo lado después. Se percursan todo lado. Boludo, viste, en todo lado. Que fue al principio, que montaron el budismo, el... Sí, todo, no, eso no lo vi yo. Pero sí, habrá salido, olvidate, porque hacen clip, hacen clip. Yo no sabía que hacen clip, viste. Y van cortando videos de así, de lo que le parecieron graciosos y lo publican. Claro, sacando de cosas. Claro. ¿Cuántos tenés ahora? ¿Seguidores? Sí. Millón, por ahí pico. Diez mil, creo, por ahí. Es una banda eso, ¿no? No sé, a ver, yo creo que sí. Gente, es una banda eso, ¿no? Sí, dicen que sí, es una banda. Sí, dice, uno pone... Sí, pone... Le mostré un buzo a uno ahí, viste, le dije... Miren, Oliver, y uno me tiró... Es Goku, cualquiera. Es malísimo. Igual tengo que estar atento porque te escriben, viste, mensajes, mandarle saludos, viste, eso es jodido. Porque no te la esperaba, viste, te ponen ahí separado, ¿entendés? Ponerle como pasó Rosa Melano, entonces te ponen Rosa primero y así con otras palabras, viste, tengo que estar atento. No, no, ya no cae más. Ya no cae más, pero seguramente en algún momento se la van a ingeniar para otra cosa y cae. Porque es que no... Van muy rápido y leo ahí de repente. Bueno, pa, nada, ahí la gente ya está. No, 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 ¿cuánto empieza a entrar? Y no sé, hoy no reunimos, pero creo que vamos a empezar esta semana así como grupo, ¿viste? Ah, arrancar esta semana. Así que sí, y bueno, pero nada, no sé, hasta el, creo que el primero de junio, dos de junio, justo mi cumpleaños, pa, ¿qué me vas a regalar? Ey, se cortó. ¿Escuchá? El dos de junio mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Viste, el primer año, pero no estamos juntos, ¿no? Ah, ¿verdad? Sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él, siempre la pasamos juntos, porque estamos... ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda. Una banda de cumpleaños juntos. Y creo que, yo creo que el único que pasé de los últimos años con Rosario fue el año que me casé, me parece, que fue justo ahí. Claro, después todos los años... Siempre nos agarran a una competición. Claro, después todo, es verdad, todos los cumpleaños la pasamos juntos. Te voy a extrañar, loco. Uhhh, llorá. Encima cerrado, no puede hacer nada ahí ahora. No, ¿qué puede hacer? Yo no podía ni juntar cuatro acá, creo. Por lo menos, el primero de junio parece que... O sea, creo que, creo, a mí me dijeron que hasta hoy, máximo 3, 4 personas, no más de eso, ¿viste? Pero el primero, a partir del primero, ya se puede un poquito más, pero tampoco 50 personas, ¿no? Pero, por el 6, un poquito más, se abre un poco. ¿Qué sé yo? No sé, vamos a ver, por ahí el 1 de junio te tiran otras cosas, ¿eh? No, un perro. Así que bueno. Bueno, pa, yo voy a entrar al... Al... Al GTA, online. Bueno, loco. Nos vemos, loco. ¿Eh? Nos vemos, pa. ¿Qué te ha pasado hoy que me escribiste a las 9 de la mañana? Ah, tenía que hacerme el test, pa. ¿Pero pa' qué me escribiste, pa? ¿A las 9 de la mañana? ¿Yo? 9 o 10 era, no sé, por ahí. Sí, cuando te fuiste, cuando ibas para eso, para hacerte el test. Ah, yo te escribí, y no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. Estaba, es que justo agarré el teléfono y te vi ahí el mensaje y dije, hey, guacho, ¿qué onda? Y me dijiste, ¿qué te pasa? No, boludo, que estaba aburrido a la mañana. Y dije, bueno, te voy a escribir, qué sé yo. Ah, elegí, ¿qué? ¿Vos también? ¿Vos también que tardás una banda en contestar? Que si no soy yo, estaba contornando, boludo. Recién te lo estrené y me apareció. Era la voz, ahí. ¿Viste? ¿Viste que soy tempranero, pa? Bueno, loco, mandé saludos a la familia, pa. Ahí ya la gente ya te quería que hable con vos, así que ya te escucharon. Buenas tardes. Dale, loco. Toda esa banda hay que tener en el siguiente. Dale, ahí se va a te escuchar. Abrazo, pa, saludo a Anto y a los guachos. Dale, chau, pa. Chau, chau. Ah, vamos a dejarlo pa, viejo.